¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien, eh? Ojo, qué pedazo de paisaje y ojo aquí que viene que viene, no sé ya Bueno, pues nada, aquí estoy contento, por dos motivos motivo number one motivo number one, ya lo sabéis, estos días estoy en Lanzarote, en el Club de la Santa con lo cual estar por aquí hostia, es siempre una pasada es siempre un bujo y la cosa muy bien ¿Qué hago en Lanzarote estos días? Pues muy sencillo, empezando a preparar el propio Camino de Santiago en el Club de la Santa, haciendo tiradas de correr más largas, haciendo tiradas de misi más largas, etc. porque al final, ya sabéis que dentro de unos 10 días más o menos, me voy desde Tordera, desde casa de mi padre donde me voy a quedar a desayunar hasta bueno, ahí, Santiago más de unos 200 kilómetros que me salen haciendo casi la Ruta 66 del Estado Español, de punta a punta, de mar a mar bueno a la cosa van a salir muchos kilómetros de bici muchos kilómetros de correr en solo 10 días así que toca prepararse ¿Qué hago aquí en el Club de la Santa y por qué estoy tan contento? porque muchas veces me habéis dicho con cierta razón también ¡Oye tú, loco! Mira ¡So caballo! Bueno me habéis dicho muchas veces ¡Oye! que es que te envegas unos retos del mil y resulta que ni pruebas las bambas antes que te vas con un qué sé con una hidratación o unas cosas de comer que igual no las has probado que las bambas no sabías de cómo te irían que la camarada es verdad muchas veces he pecado de no saber de qué iba la cosa este camino de Santiago lo hago justo para acabarlo el 31 de diciembre por la tarde en Santiago porque ese día hará justo 5 años por la tarde que murió mi madre de cáncer para los que no sepáis de qué va la cosa os dejo el enlace aquí en la descripción del día que os conté por qué, cuándo y de qué manera haría pues este camino de Santiago al ser una cosa tan personal y no sólo un reto deportivo y que y que bueno eso esas cosas que de repente te calientas y dices lo voy a hacer al tener un pues eso un sentido más personal es algo que quiero asegurarme un poco que no la voy a fastidiar y o que sé que voy a llegar un día tarde o que no voy a llegar o que me voy a romper o sobre todo que no voy a poder grabarlo y aquí va un poco el motivo de lo que espera que pongo bien aquí la hit case de lo que os quiero enseñar hoy lo que estoy haciendo es empezar a preparar el camino de Santiago pero en este caso ahí va qué tal bueno empezar a prepararlo pero sobre todo en cuanto al material en este caso al material que voy a utilizar para grabarlo y evidentemente ir subiendo el vídeo diario en youtube.com barra Valentí está loco y luego preparar un pedazo de vídeo final en youtube.com barra Valentí San Juan resulta que para hacer este camino como voy a estar estos 10 11 días pues resulta que joder no puedo llevar mucho peso porque tengo que tener más o menos ropa para todos los días algo de comida y alguna cosilla para no joderla pues resulta que lo que voy a hacer es para no fastidiarla con los vídeos llevarme una GoPro con varias baterías y aparte de eso me voy a llevar también esto que veis aquí una hit case que es la hit case bueno os lo conté el otro día es muy sencillo es una especie de funda que te sirve por un lado para que no se te moje el iphone porque te queda pues eso envasado al vacío y por otro lado por el otro lado tanto más importante te hace mirad este ojo de pez que sirve para que todo quede con un look bien guapo te lo estabiliza un poco y hace que un iphone con cuatro durillos se convierta también en una GoPro de esta manera voy a tener dos cámaras y como el iphone tenía que llevármelo igualmente pues eso para llamar porque yo que sé para hacer fotos para instagram porque si en un momento dado necesito el google maps o lo que sea pues ahí tengo el iphone ya que tenía que llevármelo igualmente para no llevarme dos o tres gopros hago que el iphone se convierta en gopro y me va a servir como segunda cámara para grabar así que este es el hit case que me llevo para el camino de santiago también os dejo el enlace aquí debajo del otro día cuando estrené esta hit case os enseñé cómo funcionaba cómo se abría cuánto costaba dónde podíais encontrarlo pues lo tenéis aquí abajo y también como siempre si queréis encontrarla pues también os dejo un link aquí abajo en la descripción así que muy contento todo a punto aquí seguimos oh mira eso que se ve ahí ya es la calle que ganas de llegar entreno por ahí atrás tengo a Marse y a Ló Marse saluda y hasta acá bueno entonces seguiremos entrenando os dejo también aquí arriba el enlace con el vídeo que hice ayer aquí con Saleta Castro una Iron Woman cojonuda que se está entrenando estos días por aquí y que tiene el objetivo el año que viene de hacer el Iron Man de Hawái espero yo hacerlo también algún día bueno el vídeo de Saleta y todo esto que tiene prisa mira aquí a la que te descuidas te pegan un hachazo así que todo listo 10 días y madre mía que ilusión para el camino de Santiago estos días ha empezado ya la cuenta atrás con lo cual os iré enseñando otras cosas de la preparación yo que sé como voy a subir los vídeos a que tipo de material me llevo que entrenos he hecho y donde me gustaría pasar la noche cada día pues yo que sé a pesar de que quiero hacerlo a solo por motivos personales también me gustaría que si por el camino nos vemos y queréis pues pasar a saludar o a darme ánimos lo que sea pues yo no tampoco lo puedo decir bajadita y para el club de Saleta veis que ahora intento no mover tanto la cámara porque al final la hitcase no estabiliza tanto como una GoPro porque al final tenéis que haceros la idea es un iPhone dentro de una funda que hace ojo de pez y que hace que no entre el agua y tal así que grabará muy bien pero el tema de estabilización no está tan y tan bien y también para los que preguntáis coño y esto como lo empalmas aquí pues muy fácil veis esto al final son los mismos acoples que hay para una GoPro con lo cual funcionan los mismos lo único que cambia es la diferencia esto aquí la hitcase la metes el iPhone dentro de la hitcase y luego la hitcase la empalmas aquí en esta cosa y ya está esto entonces quiere decir que en cualquiera de los empalmes o de las cosas que utilicéis para la GoPro os servirán también para la hitcase dicho lo y ya está y ya está